Oye, lo hice a mi, ella me grabé, le voy a decir algo, le voy a decir la verdad, nunca hemos hablado sobre ese tema, ¿sabe qué pasó? ¿Se acuerda que había tenido celulares pequeñitos, chiquitos? La única que tenía celulares caro era la mamá, yo no tenía celulares, porque la mamá también tenía celosísima, no, este marica fue, fue y hablaba y la enamoraba y ella grababa por el celular, ella lo me dijo. Ah, pero entonces usted también le crea a las mujeres, si yo fui con María Rosa la psicóloga, yo andaba era con ella, yo andaba enamorado era de ella, de María Rosa. ¿Eso es mi hijo de ella? No, María, si ella fuera, mire, mire, le voy a aclarar, yo fui con María, acuerde que yo andaba con María Rosa en ese tiempo, yo andaba enamorado era de María Rosa, entonces esa hembra le contó. ¿Cuánto haces, chiquitos? Eso hace aproximadamente 13 años, marica, ¿y yo por qué hablo? Resulta, resulta. Jairo, ¿pero qué tal usted le iba a pegar a Nilsson? Sí, marica, llegó alzadísimo a pegarme, donde yo le salga alzado igual a ellos, ahí nos mataron, y no me volvió a hablar. Usted va a la casa de la señora reclamada. Pero Nilsson, la verdad, normalmente es normal, ¿no? ¿Usted estaba coqueteando a la mujer de él? Que no, marica, yo soy un hombre serio, marica, yo tenía a mi novia y yo estaba enamorada ahora de ella. La hembra le dijo, la hembra habló con ella, Adriana se encontró con ella y le dijo, porque yo fui el testigo, le dijo que usted la maltrataba, que usted le pegaba, que usted la golpeaba, entonces ella se le victimizó, entonces yo como ella era psicóloga, entonces ella dijo, ay, dime mi amor, vamos y hablamos con ella, entonces fuimos hasta la, oye, ¿cuál es que hago?, fuimos hasta la casa de ella, hasta la casa de ella, y ellas se le, o sea, ellas hablaron ahí, pues yo la acompañaba, yo comandaba con ellas, entonces ellas hablaron a sus cosas, entonces cuando a los días yo, cuando este man llegó, quedó alzadísima y que acá fue, pero, pero es que de supuesta, yo a una mujer no me interesa, le dije, pero es que, no, pero venga, le voy a decir algo, estamos aquí dando la verdad, pero diga la verdad, Jairo, la verdad, la verdad, la verdad, ya, que están hablando del tema, no, 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 el tema es el siguiente, ya, vean, alzado, marica, y acabó la amistad conmigo, y al tiempo yo lo busqué, y fui y le hablé allá, o no fue así, o no fue así, o no fue así, Jairo, pero venga, le digo, llegó y me dijo, que usted había dicho, que usted había dicho, que yo era muy serio, que yo era un, yo era un, no era buena, buena, no sé qué, que yo era una persona, todas las cosas, y dije, eh, le voy a decir algo, yo se lo aclaré a usted, a mí no, a mí no me dio, a mí no me dio tanta, tanta, tanta bien a lo que, a mí eso no me va a leerlo, lo de Adriana me va a leerlo, porque nosotros ya estábamos mal, yo estábamos que terminamos, ¿sí me entienden?, a mí lo que me dio, fuera que, ¿sí me entienden?, a mí lo que me dio, fuera que, ¿sí me entienden?, ¿sí me entienden?, a mí, eso es lo que a mí me dio, a mí me dio, a mí me dio, y eso sea muy sincero, a mí, ya nosotros estábamos mal, nosotros ya no, ni siquiera vivíamos acá, ni juntos, nosotros ya, estamos, ¿sí me dio rabia?, ¿sí me dio rabia?, fue que él dijo todas las cosas, ¿sí me entienden?, que yo era, que yo era mujeriego, que yo era un mal elemento, que yo no sé qué, que, bueno, un poco, ¿dónde coge?, yo a mí, me olió, porque yo a mí eso siempre lo había estimado muchísimo, para mí era, prácticamente, un hermano, ¿sí me entienden?, y en ese tiempo, ah, para mí, no, también, pero, pero, entienden el sentido, en ese momento, a mí me dio rabia, y por eso yo fui a hacerle, no fue por Adriana, no fue por Adriana, porque nosotros estábamos teatros, porque ese fue el día que ella me demandó que yo le pegue, que cuando le pegue, fue que yo, ¿a usted le pegó a Adriana?, claro, yo le, ella me, ella me, claro, eso fue lo que ella le dijo a esta hembra, entonces, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, yo la cogí con, ella, ella llegó, cogió mi celular y lo botó, marica, ¿sí?, celular chiquitico, eso no había, yo no tenía celular, eso, no existía en eso, con el celular y me lo partió, marica, llego yo y la agarro, marica, con una vaina esa de, disco, no, eso de uno, colgarte, ah, un arma de eso, no, colgar uno, el gancho, y está, le partí tres en las nardas, y era gorda, marica, una mujer, lo podía meter preso, lo podía mandar, marica, a mí me mandó, ¿sí?, y a mí me tocó llevar allá, yo le dije, yo le dije, pues, sí señor, yo le pegue, le metió, sí señor, le metió el cachetá, sí señor, claro, bueno, por lo menos aceptó las cosas, porque dice, por esto y por esto y por esto, ella le partió el celular, me cogió el celular, porque ella ya tenía otro, otro muchacho, ¿sí, entienden?, y el polémico, ¿y cuál era el muchacho?, ¿tenía?, ¿cuál era el muchacho?, ¿un mozo también?, no, ella tenía, tío, ya no tenía que estaríamos terminados, marica, nosotros ya estábamos terminando, lo que pasa es que ella quería llegar a la casa y yo no podía tener a nadie, el polémico fue que ella me encontró la llamada de una muchacha y yo también estaba saliendo con ella, ¿ya estaba acabado?, ella cogió el celular y me lo partió, ¿sí, entienden?, entonces yo llegué, no, celosa, eso no es celosa, ¿sabe qué pasa?, eso es una persona manipular la situación, ¿por qué?, porque ella ya la había cagado, ¿sí, entienden?, entonces me quedaba el cojo, lo cogí y la agarré, marica, le di con el cancho, traje de puta, cancho de ropa, ¿y qué pasa?, ¿ah?, pues ella me mandó y yo fui allá y la juega me dijo que yo la había pegado, sí señor, le pegue y le hice esto y esto y esto, y yo, pues, sos preso, meterme preso, juegues, una mujer, marica, y yo, a veces las mujeres quieren manipular, la mujer fue a favor mío, marica, bueno, bueno, ya para no salirnos de tema, ¿sí, es que me tocaba?, ¿sí, fue realista como persona?, ella llegó y ¿sabe qué dijo?, ya la había ido al hospital, la mamá la había ido al hospital y la habían hecho que tiene que pagar 150 mil pesos, hace 10 años, 150 mil pesos, era plata, entonces, ¿eso hace como días?, 10 años, más de 10 años, ella tiene 26 años, yo cuando ella tenía 16, hace 13 años, bueno, ella tiene 26, sí, yo tiene 26, y yo, ¿qué, 25, 26?, hace 13 años, pues, entonces, ¿qué pasó?, yo le dije, no, yo sí leí la gesta y yo sí le di eso, la doctora le dijo, no, no tiene que pagar nada, yo le dije, no, ¿qué?, yo le dije, si me toca pagar, yo lo pago, dígame dónde y yo lo pago, no paga nada, es que la mamá me dijo, hay que ir a una excursión con la mamá, porque, es que, la china es muy manipuladora, ella quiere distorsionar todo. Bueno, pero ya, pero ya que están hablando, porque, panuario en este tema, ¿por qué fue la pelea en sí?, ¿usted por qué le iba a pegar a la misa? Yo no le iba a pegar ni nada, sino que yo le iba a rellenar a la madre, pero llegó al sábado, o sea, no, no, en ningún momento, pero en ningún, no, 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 pero en ningún momento Jairo lo empujó, lo toca. No, es que uno sabe, cuando un hombre viene a pegarle, marito, uno no va a saber. ¿Usted iba, usted iba dispuesto a pegarle a la misa? No, 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 ahí se me, obvio, el llego, el llego llegó a saludándome, el llego fue gritándome, muy machito, allá, alejándome, en la calle. No, pero yo no entre en la casa, él ahí estaba,... Y por eso, el llego fue gritándome, marito, así, ahhh, 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 Sí, marica, el Diego fue gritando, el no llegó a Nielson. ¿Cómo está? Venga, necesito hablar una vez. Yo creo que uno se decepciona porque en este caso que en el tiempo, en el tiempo me estaban buscando gente para poderme acusar, ¿sí me entienden? Y bueno... Y ella está buscando gente para poderme acusar y para poderme joder, ¿sí me entienden? Pero fue un malentendido, usted en ningún momento iba con la vena de pegarle a Nielson o de pelear. Claro, donde yo le salga a ese marica, donde yo... ¿Pero usted se fue dejado a cascar de aire? No, yo muy calmado, yo le dije nada, marica, yo no me voy a poner a pelear con usted. A mí no fue por una mujer, perdón. ¿Fue por lo que él dijo? Porque él dijo, él dijo un poco de cosas que... Pero, Nielson, ¿usted por qué dijo esas cosas? Yo hubiera sido alzado... Es que él dijo muchas cosas, que yo era mal elemento, que usted que... Le voy a decir la verdad, le voy a decir hoy la verdad, porque a mí me gusta hablar con la verdad. Hace unos años, le voy a decir la verdad, porque a mí me gusta decir la verdad. Hace unos años, porque estamos hablando de tres años atrás, hace tres años, hace trece años atrás, yo defendía a las mujeres acá, y en ese momento, o sea, ahí él fue manipulado y nos puso a pelear, la hembra nos puso a pelear, ¿por qué? Aunque, o sea, yo sí voy a acompañar a la hembra, pero tal vez yo sí hable algo, porque yo, cuando eso le creía firmemente que las mujeres eran personas limpias y que eran víctimas de un maltrato, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces yo, de pronto, en ese momento, yo sí hablé algo de Jairo. Claro, y yo en ese momento estábamos... Yo en la vaina... ¿Y la mujer lo manipuló a usted para que le sacara información? No, o sea, y estaba buscando testigos, marita. Testigos para joderme, man. Pero yo sí fui, fue como... O sea, yo fui como con la ayuda de ayudar a ella, porque ella se victimizó ante la... Eso es arrecho, es arrecho por los... Sí, ¿sí me entiendes? Entonces ella se victimizó, y yo pues cuando eso, yo era un hombre... Jairo siempre ha sabido que yo soy un hombre, yo era defensor de las mujeres y yo no aceptaba que hablaran nada más de una mujer. Él era feminicista. Sí, o sea, yo... Sí, feminista. Yo defendía, digamos, porque yo creía que las mujeres eran correctas y yo... ¡No! Yo, por ejemplo, una mujer estaba con un hombre y la dejaba yo y ella se ponía a contar todas esas cosas y yo le creía al pie de la letra que una mujer estaba diciendo que de verdad había sido maltratada y yo le creía todo eso. Pero es que usted también tenía que saber de que las mujeres pueden decir muchas cosas de boca y pueden decir muchas mentiras. No, en otro momento eso no sabe nada. Miren que ahí Jairo, o sea, la hembra nos puso a pelear ahí. Pero ojo, le pasa... Porque había un proceso jurídico, que él estaba buscando era gente para poder... Claro, ese man llegó... Pero, Nilsson, bueno, bueno, espéren, espéren, el abogado del diablo, Nilsson, pero usted por qué pudo inventar las cosas de Jairo? No, puede ser verdad, es que no trata... Es que tú te dices... No, es que yo... Es que son verdades, o sea... Sí, son verdades. Lo que Nilsson dijo fue verdad. Es verdad. lo que yo lo que yo dije el man ese fabián en el grupo que tal es que me hizo unos años ahí que prácticamente que me tomó me robó y que robó esta vez fue verdad pero eso fue verdad que no se podía o sea que porque ya no era un problema pero eso ya es diferente ponerse una publicar cosas porque si usted tiene un asunto con el congreso de ustedes como caballeros como hombre tiene que llamarlo en un estado o en un cierto claro porque es un problema personal no tiene usted por qué dibujarlo porque se puede que conoce la persona porque si el problema es conmigo usted no tiene que hablar conmigo solo pero como si yo le digo y eso lo que está diciendo la verdad a mí lo que dijo que él expusiera eso porque son cosas de amigos cuando yo puedo saber que eso pues yo me quiso de que el que te esto me lo cuido porque ni amigo no porque un interés aquí la parte también yo en ese momento sí porque yo me inicié con la hembra que ya nos estaba diciendo que fuera así como yo cometí error también porque verdad yo pensé que no iba a salir del grupo jorge también se puso al armar por ahí es una verdad es una verdad es un error esa igual y pico lo que le hizo es igual porque usted tenía que si una guerra usted tenía que decirle es para jairo no no es que no con cosas que no es que por ejemplo yo que yo le voy a decir es que darío no es cierto como yo voy a decir algo no yo pinto lo conozco en mucho tiempo y él me dijo a mí hay donde calcó a mi marica con hasta que no me gusta que no me gusta trabajar que no me gusta trabajar que no me gusta trabajar oye ñato rojo y que es lo que te gusta mamarrón mamarrón todos los días mamarrón y carnaval mamarrón salmacho con limón mamarrón oye ñati que mas te gusta una muchacha bien bonita mientras que en la playa vemos cuando yo llegue a mi casa me tenga listo lo que sabemos oye ñato me invitas a lo que sabemos horta loco pero ni que no eso no puede ser nunca yo comparto una mujer oye ñati porque mamas tanto ron hombre aunque el ron mato a mi padre y yo tengo que acabar con el ron mamarrón mamarrón todos los días mamarrón y carnaval mamarrón tengo yo con limón mamarrón y carnaval y carnaval y carnaval Víctor Si vieron lo que estoy pensando, pero si vieron lo que estoy pensando Ajá, Yato, ¿y qué es lo que piensas? Que no me gusta trabajar, que no me gusta trabajar, que no me gusta trabajar Oye, Yato, ¿y qué es lo que te gusta? Mamarrón, mamarrón, todos los días Mamarrón, el carnaval Mamarrón, el gallo con limón Mamarrón, Víctor Oye, Yato, ¿y qué es lo que más te gusta? Una muchacha bien bonita Venga que en la playa vemos Cuando yo llegue a mi casa Que tenga visto lo que sabemos Oye, Yato, ¿me invitas a lo que sabemos? ¡Horta, loco! ¡Felina, ayuda! ¡Oh, oh, oh! ¡Chúpalo! ¡Suscríbete al canal!